Nuestra aventura inicia con un vuelo de 11 horas por aerolíneas LATAM Es muy importante presentar tu prueba PCR negativa No antígenos, no sangre, tiene que ser PCR, si no, no te van a dejar subir al avión Nuestra primer parada en Brasil, y como somos muy futboleros, fue visitar el Estadio Maracaná Importante, para poder ingresar al Estadio y al Tour, es necesario presentar tu certificado de vacunación Si no estás vacunado, no vas a poder entrar El Tour inicia por un recorrido por el Museo del Estadio Donde podemos encontrar camisetas, balones, trofeos y los vestuarios de los equipos que juegan ahí Finalmente nos dirigimos rumbo al campo de juego Así que si eres amante del fútbol, sin duda es una parada obligada para visitar el Estadio Maracaná Y como todo buen tour, termina con una visita a la tienda de regalos Y así llegamos al final del video y del tour Si te gustó dale like Si tienes alguna duda o pregunta, déjala en los comentarios y te la contestaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!